Tenemos la primera pareja de jugadores que va a pasar en el stream, porque ya tenemos otros dos parejas que están jugando pero upstream, debido a las limitaciones de tiempo, entonces las otras dos están jugando fuera del stream, pero de igual manera como se repitió ayer, son juegos que todos están siendo grabados. Entonces comenzamos aquí, Juanca vs. Fito. Juanca vs. Fito, fíjate que estaba viendo. Señores, solo les quiero dejar claro, estamos en singles. Las brackets las pueden pedir, tenemos de moderadora Gaming with Luigi que nos está ayudando, muchas gracias. Y ahora ya estamos en brackets y esto es lo primero del juego. Señores, tenemos a Fito que viene a estar jugando como, bueno, él era héroe y no sabe por qué, pero vamos a verlos jugar ahora. Por el honor, la gloria, los premios y los trofeos. Cierto, cierto, cierto. Aquí estamos viendo muy buen neutro de parte de Fito y de Juanca. Vemos que Juanca está una leve, bueno, una leve desventaja. Realmente está en 74%, no es mucha, porque Juanca obviamente es uno de los 20 jugadores que ha clasificado para este Summit. Pero lo que sí veo es que le está costando un poco cambiar a Yoshi y eso es uno de los problemas que tiene Bayonetta versus los Yoshis. O sea, son heavies, pero realmente se puede desafar, como vieron ahí, con un simple double jump, con el segundo salto, ya GG para Bayonetta. Ya no puede controlar el combo, ya no puede controlar la mayoría de las strings. Y eso es algo que realmente le ayuda. Muy buena opción de parte de Yuga, castigar a ese down B con ese forward smash. Lamentablemente, Yoshi, bueno, además de estar en la mitad del stage, no pudo conseguir la kill. Nuevamente le mete el witch time. Catástrofe de parte de Fito. O sea, la segunda vez que hace el down B, segunda vez que también Juanca logra castigárselo con ese witch time. Carga casi por completo ese forward smash y quita la primera azota. Fin. Y en sí, Fito, bueno, Juanca logró quitarle la primera, bueno, Juanca quitó la primera stock a Yoshi. Fito hasta hace poco pudo quitarle la primera stock también a Juanca, pero igual, tiene que mantener en mente que Fito ya estaba en un porcentaje bastante alto. 108 cuando quitó la stock, ahora está en 132. Ya a estas alturas, no es muy factible ni tampoco sería la mejor opción para Yoshi salirse de los combos con un double jump. Ya que honestamente, el double jump tiene armor, pero el armor está basado en el porcentaje de tu personaje. Ya, una vez Yoshi en porcentaje alto, hasta casi un jab o un side tilt, ya te rompe el armor. Aquí la cosa se pone un poquito más complicada para Fito. Logra conectarse up tilt con ese up air, bread and butter. Sí. Sí. Eso es cierto. Eso es bastante cierto. ¡Uy! ¿Qué? O sea, de la manera como quedó Yoshi con ese fair, que se haga, o sea, obviamente al caer con el fair, la animación como lo aplasta bastante y eso no logro que conectar el side match. Pero bueno, eso no fue suficiente, dijo Juanca. Tengo que jugar de otra manera y en efecto le quita la segunda stock a Fito. Ese down beam no fue suficiente. Estaba como en 100% de daño. Se nota que no fue, no fue, no fue. Fito está buscando otra manera nuevamente de cómo quitar este stock. ¡Muy buen parry! Lo castiga con otro down beam y esta vez sí fue suficiente. Sí. ¡Sí! ¡Sí! Si, aquí ya todos son Best of Spice Si más no me equivoco Si, aquí ya Este ya es la recta final El día de ayer, si, estaban los pools Las pools eran más que todo como para conseguir el seed Cuál era la posición que iban a tener estos jugadores en sus brackets Quién contra quién iban a jugar Era básicamente para posicionarlos No hacerlo de una manera random Sino que ellos mismos consiguieran sus posiciones en las brackets del día de hoy Y pues bueno En este caso Estamos viendo Nuevamente un muy buen neutral Pito ya ha logrado castigar bastante Con un 90, ya tiene 109% A Bayonetta A Juanca Josh apenas con un 48% No No fue suficiente Pero bueno Estamos nuevamente en un neutral Lula conectar ese Sidesmatch Para conseguir O sea Entre más daño mejor Juanca lo que veo aquí es que está tratando de conseguir En la mayor cantidad de daño posible Ahorita Vemos un buen neutral de parte de ambos Nuevamente conecta ese Down B Y Fito Y logra quitarle esas Bueno Aquí realmente Bueno No sé si vos te fijaste Pero Juanca quería castigar esa Down B Justo antes de que Yoshi cayera Quería hacerle un Dash Attack Pero no le dio Vamos a Fito nuevamente con la ventaja Conectando ahí esos Nairs en las plataformas Pero Juanca responde con unos De aéreos de Buena Smash Le díndole ahí Dos Toxs cada uno Solamente un poco porcentaje de parte de Juanca Así que yo diría que esto está bastante even Ya sabemos que Juanca puede ser bastante bueno Recuperando partidas O consiguiendo ventaja con esos combos Y así solo lo digo Como que me está escuchando Y ahora ya está En la ventaja de él Con el Stage Control Encima de la ventaja de porcentaje Aunque Fito no se va a dejar Está tratando de darle el Stage Control No quiere dejar que lo agarre Pero Juanca definitivamente Con sus opciones aéreas Que está logrando penetrar el escudo de Fito Buena Fito buscando mantener la ventaja Al menos que lleva en cuanto al set Buscando usar la plataforma Juanca buscando aprovechar la movilidad aérea Para no caer en los ponis de Fito Buscando hacer daño de a poquito Obby, Saibi, Obby Cuidado con esas interacciones offstage Fito se va a offstage peligroso ahí Quiere hacer un ponis Juanca lo evade justo a tiempo Le hace Wistime y le castiga con un Smash Attack Fito clochea Y logra sobrevivir en 120 de daño Fito buscando entrar tranquilo Buscando amarrar la Stock Juanca aún creo que ocupa hacer un poco más de daño Antes de lograr tener a Fito en Kill% Fito aprovechando bastante bien el Hard Armor que tiene Yoshi Cuando hace el Double Jump Buscando entrar con los huevos Juanca buscando no caer en un ataque fuerte de Fito Porque en ese porcentaje ya Uy, un Spike caso para llevar Directo a Saiba Es que esa opción es bastante buena Para el de Yoshi Es como segura Como autocancelarlo Ahí, pero igual puede hacerlo Uy Casi le vuelve a quitarle el toco Con un Spike Eso no va a ser suficiente Estaba muy esterito Ya sabemos cómo se puede Cómo se puede recuperar Estaba bastante entero Pero podemos ver a Fito Con el Fito yo creo que esta es su situación Creo que esta es una situación Que le gusta ahí a Fito Estar en alto porcentaje Clochando Clochando Fito tiene power Fito mientras Oh Qué catástrofe Y fíjate que Fito no tenía salto Ahí ya Estaba vulnerable Yo creo que ahí eso era Si Juanca se recuperaba Era esto gratis Porque hasta Fito Ahí estaba haciendo el elito Y lo hizo en una situación Que por día Quedaba vendido Él quedaba vendido Sí Ahí definitivamente Qué lástima Que Juanca se terminó Haciendo un esguio Ahí Obviamente le faltaba Un asco Pero Si era posible En las noches mágicas En el smash house Cualquier cosa es posible Todo puede pasar aquí En el smash house Vemos el counter pick De parte De Juanca No solamente Con Zelda Sino con el stage ¿Verdad? Ayer estamos hablando Sobre esto El maestro ¿Verdad? Como le estaban diciendo El guardián El downbeat de Zelda Cubre casi todo El stage De Smashville Por lo pequeño que es Y el hecho Que solo tiene Una plataforma grande Y aparte de eso El esparazo Puede pegarle A la plataforma también Así que Fito Tiene que tener Mucho cuidado Porque no tiene Mucho espacio Para jugar Deja que Zelda Use su downbeat Bastante Bien importante La dirección En la que Zelda Deja cargando El maestro Normalmente Si ya lo deja Así como ahí Por ejemplo Ya te puede cubrir Todas las Prácticamente El stage Tienes que estar flotando Eso obliga a Fito Por ejemplo A tener que usar El double jump Para escapar Bien ahí Después de un juego Una trampa Con el maestro Logra quitarle Esto a Fito Con poco daño Relativamente hablando Jean Paul ¿De acuerdo usted Cuando jugábamos En línea Con la celda De Josh? Lo recuerdo Perfectamente De Josh Conker Lo recuerdo Lo recuerdo Saludos a Tegucigalpa Saludos a Tegucigalpa Josh me acuerdo Que se metía A hacerle bullying A unos muchachos De un grupo De Nintendo Switch Unos que le dicen El Choco El Jesus El Blazer El Blazer Y así Josh miraba Que se estaban divirtiendo Hey Voy a ganar De Strike Hard Correcto Jugando Free For All Con Items Que de repente Llegó el Catracho El Catracho La leyenda Del Catracho Era un momento Te incineró Era un Wolf Ahí para tío Y Fito Haciéndole juggling A Juanca Juanca buscando entrar Usando V Neutral En muchas ocasiones Auto Shield Buscando punishar Ese Farore Swind Mal especiado Es punish Cuidado ahí Con un Tufre Y logra hacerlo Arriba de la plataforma Deja cargando el Maestro Intenta veitear ahí Pegar con el Maestro Y Farore Swind Fito queda en una mala posición Encerrado Entre el Guardián y Zelda Otra vez el Maestro Haciéndole daño Tiene a usted Y a Fito Fito lora regresar El Maestro nuevamente Cubriendo opciones Fuerza Fito está jugando En la esquina izquierda Del State Intentando flotar Alrededor del De nuevo El Maestro Posicionado en medio Fito queriendo hacer Stalin Le consigue Aquí el Zelda Con un throw Buenísimo Pivotcraft De parte de Juanca Y reconociendo Que puede Matar Con ese que otro Ya bastante opciones De ataque Estaba haciendo Un buen grab Fito se confiara Fito soltara el Shield Y le logró quitar La Stock Y ahora vemos A Juanca Con mucha ventaja Con una ventaja De 100% Idealmente para Juanca Logra quitar La Stock Antes de perder El Range Fito intenta Mantener a Juanca Usted Y sabe que Manteniendo el Disavantage Ahí está Se logra quitar La Stock Ya quedan bastante parejos 26 de daño De Fito Vamos a ver Que pasa en esta última Stock Y Juanca sigue jugando Al manual Siguiendo daño De poquito El Nairus Love Fito ahí Yendo por un Deck Chase Que no logró Concretar Vamos a ver Si ese error Le va a costar Bastante a Fito Porque esos uppers Ya sabemos Que pueden conectar A mucho Y ahorita Está siendo castigado Horriblemente Por ese singular error Que ha cometido 100% Ya está en Kill% Creo de Backyard Si no me equivoco Se comió un Farore Swind De ahí un Beansfire De ahí el Maestro 133 de daño Aunque creo que Fito Ya está en la zona de confort Ya como tiene Rage Buen daño Cuidado con el Farore Swind Eso ya en cierto porcentaje Ya mata El Maestro cubriendo espacio Fito buscando hacer daño Intentando irse con el 3-0 Y teniéndole Respeto A que le hagan un Reverse 3-0 Buscando ahí Hacer daño Un poquito Cuidado con ese Ese juego en la orilla Juanca buscando entrar Con Dazel Está cargando el Maestro Que forma se cubra Casi todo el este Cuidado ahí Lo agarra con un Multijab Fito pone Silt Juanca siempre jugando Especiado el Maestro Y luego que el Maestro Ataque intentando golpear Buscando tal vez Hacer un Silt Pop Ahí yo ese ataque Por poquito Si ese ataque Conectaba de parte de Zelda Eso iba a ser todo Para Fito ahorita Ya se fue Ahí ya estaba En Kill% Ya estaba en 164 Cuando la agarraron Con ese otro Ahí ya no había Nada más que hacer De regreso a Yoshi Highland Una buena decisión De parte de La Zelda de Juanca Hacer ese upthrow Lo mandó de vuelta A los juegos ahí De Super Nintendo De Yoshi Y a Fito Juanca nuevamente O sea En el scoreboard Con un game La tiene difícil Tiene que ganar Dos juegos seguidos A ver si puede hacer El Reverse Trio Pues vemos que Este counterpeak De Juanca Fue bastante bueno No solamente el personaje Sino el stage Pero recordemos que ahora Juanca tiene que mantener A la Zelda Y ahora Fito Es por el stage O Fito puede probablemente Escoger un stage Que le ayude más A probablemente Hacer los juggles Con los hoppers Tal vez las plataformas No sé No sé cómo va a ser Esa situación Vamos a ver ahí Vemos que fue un buen Counterpick Zelda Lo puse en una posición Creo que un poco más cómoda Si se escucha ya Verdad No hemos tocado nada Lo que pasa Lo que pasa es que hay delay Hay delay entre el stream Entonces Vamos a ver aquí Que stage se juegan E imagino que van a ganar Masvid por lo mismo No sé si a Fito Le favorece jugar No sé si hay DSR Si hay DSR Para lo que no se No saben Es Dave Stupido Pero igual no aplicaría Ahorita porque Fito Tiene que subir Obviamente no va a ser Es más Correcto Bueno Es menos esperaría yo Y Pues ya no hay más Más opción Para que Juanca Escoja Así que creo que probablemente Se van a ir a Ya sea Town and City O Si Town and City Fíjate que es una buena opción Porque tiene las plataformas Que puede campear ahí Para evitar al guardián El downbeat de Zelda Así que vamos a ver Si se van ahí O se van a una especie De battle field Los triplas ahí Que le pueden ayudar A él Stream Ya empezaron Ya empezaron Allá Vemos que están jugando En Town and City Mantiene Tiene Fito Una leve ventaja Que ha vendido Juanca Después de un faro Recuidense Come un downbeat Cuidado Fito ahí Jugando el grab Que le hace Uy Fito clóchea Cuidado con el Disfire Queriendo amarrar La kill Un opener ahí De celda Con ese hitbox Tan A veces medio roto Que tiene Con ese Como área Of effect Cuidado ahí Fito se vende Con un downbeat Zelda buscando A ser el scarding Con el maestro Just en la orilla Fito logra Hacer shield Fito busca Una kill Extremadamente peligrosa Y Juanca No llega El faro No llega Hizo demasiado Over extending Ahí Y se quedó Sin espacio Para agarrarse Definitivamente Juanca Calculando Un poco mal En la que Le iba a dejar Ese De youtube Creo yo Porque si Uy abajo Se fue Dándole esa ventaja Básicamente De gratis A Fito Lastimosamente Para él Y Fito ya sabemos Que es bueno En ambientes peligrosos Con ese reach Para los que no saben Después de estar En 120% Básicamente Está mucho más Uy que buena Vemos ahí Un error De Fito Queriendo hacer Esgarden Que se capitaliza Juanca Haciendo la kill Bien Fito No importa Ahora recuperar Cambiar el momentum Y ya mantiene La ventaja Otra vez Si Es que Fito No va a dejar Perder esa ventaja Que básicamente Le dio Juanca Manteniendo el momentum 32 43% De parte De Fito De Juanca Y pues Lo veo ya Un poco más complicado Aunque Juanca La verdad Jugó bastante bien En las primeras Toques En el juego pasado Así que si juega Como estuvo jugando Antes Puede recuperar Este juego Muy importante El stage El uso del stage Bien ahí Fito Con un upper Un buen confirm Un buen confirm De huevo Un clásico De huevo A upper Buenísima De parte de Fito Se lleva Este set 3 a 1 El yoshi Lanudo Se lleva la victoria Hasta progreso Bueno aquí tenemos A Fito Tenemos a Fito Que van a tirar veneno Ven y voy a dar un comentario Cuénteme Que nos puedes decir Sobre ese match Como te sentiste No para ser sincero Siento yo que Yoshi Pierde bastante Contra Bayonetta Pero Por el hecho De que Como yo Prácticamente Mi meta Es estar en el aire Todo el tiempo Y el side B De Bayonetta Siempre le gana Entonces Mi game plan Contra Juanca Simplemente era No saltar Y esperar Que hiciera sus specials Porque los specials De Bayonetta Tienden a ser bien lagis Después de caer al suelo Entonces Ese era mi game plan Para Zelda Pues es de ahogarla Es todo lo contrario Puedo ser Puedo estar libre En el aire Y todo Entonces Pero si estaba preocupado Porque en realidad Bayonetta Si es un personaje Que se me complica bastante Pero Hoy amanecí bien paciente No estoy desesperado Entonces Voy con todo Contra Puedo tomar agüita Aparentemente Está jugando más tranquilo Y pues se nota La verdad Un set bastante dominante De parte de él Lastimosamente para Juanca Creo que ahora está en losers Verdad No sé ahí Cómo estará la bracket Me imagino yo Que más tarde De parte de él De parte de él